Pero tú, ¿quién te has dado? Falsas promesas de amor Pero tú, ¿quién te has dado? Volpes en el corazón Te regalaban todo Por rellenos y te olvidas Y salen con mis amigos Porque tú no los querías Pero tú, ¿quién me has dado? Todo lo perdí por ti Pero tú, ¿quién me has dado? Solo me has hecho sufrir Para sanar las heridas Voy a buscar en tu amor Que se arruinaste mi vida Volcando mi corazón ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Cuando yo te mandaba la corpó Con la de mis queridas Me quería abrir los ojos Perdóname, madre mía Pero tú, ¿quién te has dado? Pero tú, ¿quién te has dado? Falsas promesas de amor Pero tú, ¿quién te has dado? Golpes en el corazón Para sanar las heridas Voy a buscar en tu amor Y solo brindaste mi vida Volcando mi corazón Y solo lo escuchas en radio Nueva tú ¡Cococancia! ¡Dóces en el corazón! ¡Vamos a cantar un poquito! 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 Pero tú, ¿quién me has dado? Pero tú, ¿qué me has dado? Sólo me has hecho sufrir Falsa promesa de amor Golpes en el corazón Falsa promesa de amor Golpes en el corazón Todo lo perdí por ti Pero tú, ¿qué me has dado? Yo te regalaba todo Todo lo que me pedía Falsa promesa de amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!